Bueno, Operativo Tilker 86 habla de una historia poco conocida, o mejor dicho, muy conocida, pero poco profundizada, cuando creíamos que ya estaba todo contado sobre la gran épica de nuestra cultura de fútbol, que es la de México 86. Aparece esto que hasta el momento se la conocía solo por el mito de la promesa de la Virgen de Copacabana y tal, pero detrás de eso, hubo un trabajo muy interesante de Bilardo y su cuerpo técnico y sus jugadores en enero del 86, cuando vienen a la quebrada un poco a aproximarse a la misma altura que iban a vivir en México. Así que la idea del libro fue reconstruir esos días, cómo es que se les ocurre venir a Tilkara, o ir a Tilkara y no a otro lado, el día a día, la convivencia en otro momento, en otra época, Tilkara tenía un solo teléfono, no había tele, no había radios, entrenamiento de triple turno, y cómo fueron los mismos jugadores convenciéndose no solo de que la experiencia de Tilkara era útil, sino de que efectivamente tenían posibilidades de ganar el Mundial. Así que bueno, un poco que México le da el final feliz a esta historia. Yo preferí más bien contar todo lo otro que no se dijo, que es lo que me parece más alucinante de la historia. Ahora bien, así todo, aunque Bilardo, el cuerpo técnico y el plantel nieguen que existe tal promesa, varios de ellos volvieron, sin ir más lejos un año después, en el 87, Carlos Pachamé, que era el ayudante de campo de Bilardo, va a la quebrada porque Pachamé era técnico de las selecciones juveniles y viene a hacer unas pruebas a la cancha de Tablada, acá en San Salvador, y a la quebrada, especialmente en Humahuaca. Después en lo sucesivo también otros jugadores, el Chucho Batista, que fue técnico de la selección en el 2011, viene con el Tata Brown, los dos estuvieron en Tilkara en el 86. Entonces también es raro porque por un lado niegan la promesa, pero por el otro vuelven, Grondona, cuando era presidente de la AFA, manda una réplica de la Copa con una descripción que dice en agradecimiento a la Virgen de Copacabana, de Labra, de Punta Corral. Así que bueno, queda como eso. Me parece finalmente que es más interesante toda esta duda que hay en el medio que la posibilidad de confirmarlo, ¿no? Bueno, la idea mía era presentarlo en los tres escenarios donde transcurre la historia. Tilkara naturalmente, que eso va a ser el viernes, en el Museo Terry. Pero bueno, también San Salvador, aquí llegaron y de aquí se fueron. Y en Humahuaca, porque la selección hizo dos viajes a Humahuaca para jugar un amistoso contra un seleccionado de jugadores de la liga local en la cancha de estudiantes. Entonces ahí lo presento el lunes que viene en la planta baja del Hotel de Turismo. Gracias. 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 Gracias.